Bienvenidos a la cápsula de la suerte de 11 diario, te traemos los tips y recomendaciones para los juegos de este fin de semana. Este jueves hay juegos importantes y estamos llegando al cierre de la Premier League. Se juega la jornada 36 y los equipos buscan un lugar en los torneos europeos. Iniciamos cuando el Leicester busca amarrar su pase a la Champions League, recibiendo al Sheffield, que busca colarse a la Europa League. En un juego de poder a poder, la recomendación de este partido es con el equipo local y ambos equipos anotan. Este mismo jueves, pero en la Liga Española, el Barcelona recibe a los Asuna. El Barça quiere mantener vivas las esperanzas de alcanzar al líder Real Madrid, pues una derrota le daría el campeonato a los merengues automáticamente. La recomendación es con el equipo local, el Barcelona. Este mismo jueves, el Real Sociedad recibe al Sevilla. Real Sociedad quiere asegurar un lugar en la Europa League. Sevilla ya aseguró un lugar en la Champions y no tiene nada que perder. La recomendación son las bajas en este partido. Siguiendo con los juegos de la Liga Española, el Real Madrid busca coronarse esta misma jornada cuando reciba al Villarreal, que casi tiene un lugar asegurado en la Europa League. La recomendación es con el equipo local, el Real Madrid y las altas en este partido. Para terminar con los juegos de este jueves, en la Premier League, el Crystal Palace recibe al Manchester United, que busca subir un lugar en la tabla para alcanzar un lugar en la Champions League. La recomendación es con el equipo visitante, el Manchester United. Recuerda que Esternos te duplica hasta el 100% de tu primer depósito. Entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar.